Se mueve despacio como una pantera Su ropa vuela por mi habitación Y ella sonríe coqueta y perversa Y cada curva es una insinuación Me estoy calentando poco a poco Y no puedo parar Conteja el champán que corra por su cuerpo Y yo lo pego en la fuente del amor Yo siento el despejo que me corre por dentro Yo siento el despejo que me corre por dentro Nunca me vino en una copa de tron Tiembla, en todo su cuerpo es sexo Sexo, en todo su cuerpo es tendrón Tiembla, en todo su cuerpo es sexo Sexo, en todo su cuerpo es tendrón ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video